Venga tío Bueno, venga, deja de comer ya Vamos a darle a esto Que es lo nuestro A ver, sé que está bueno el chocolate Pero no hace falta que comas aquí el papel de plata Esperamos ya, testigo final Aquí Pikachu contra Mi Sword Fighter Se me está haciendo bastante raro ver un Mi Sword Fighter Casi para entrar a tu moncho ¿Qué hace este personaje aquí? No, no, está siendo Madre mía, aquí se viene Vale, ha podido jugarlo bastante bien Y otra vez para afuera Es una parte que claro, tengo que mirar O tiene el reflector, vale, creo que es una muy buena opción Más que nada para el tema del T-Jolt ¿Piensan que a los Pikachu les suele gustar muchísimo Tiene el T-Jolt e ir detrás de ellos? Sí Porque al fin y al cabo piensan que Si los Kudas tienen un grab de Free Correcto, de momento sí que aquí Ni tan tiran mucho reflector Cuando ve el Neutral Beat Pero no le está funcionando muy bien de momento Porque en la delantera que está pillando Pikachu ahora mismo Está siendo bastante heavy Y sí que es verdad que yo creo que tiene mucha Lo tiene que pasar muy mal contra Pikachu Primer rayo, el primer truco que vemos Y de momento la cosa bastante igualada Bastante igualada Como está el Tornadito Bastante igualada Porque ya sabemos que es el Tornado A un 100% Le puede hacer cualquier destrozo a muchísima gente Me está sorprendiendo ver cómo Le está plantando cara a una rata A una rata La rat La rat De rat Como está haciendo Pero bueno Ya se da ese ataque Mata ¿Por qué mata tanto? Por favor No la ha matado Pero por favor Está siendo brutal Ahí vale Se va para afuera Y a ver cómo se acaba de quitar esta Si le quita la stock la primera Porque le está costando muchísimo Sí, la verdad que se le está adelantando bastante la stock Y estamos hablando de Pikachu Que Pikachu Oh, madre Uf Sí que está fuerte el upper de El Soul Fighter Está, está, está Ojito que tiene el Chakram El Chakram es bastante bueno a la hora de gimpear ¡Ojo! Uy, 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 uy Otra vez que casi se lo lleva igual Vale Va a poder volver bastante bien Y parecía que al principio la partida era para Pikachu Pero este es Miss Warfighter Se nota que por qué está aquí, eh Se nota por qué ha llegado tan lejos, eh Se nota ahí el poder A mí me está sorprendiendo Ya te digo No solo ven muchísimos Miss Warfighters Pero ojito Me estoy empezando a plantear Que el personaje no es para nada débil No, a ver Tiene sus cosas Y en buenas manos en este juego Piensa que es uno de los juegos Yo creo que es uno de los más Más bien hecho Ahí está Ahora sí que se lo lleva para arriba Es uno de los juegos que más igualados están Todos los personajes Incluso los low tier Pueden hacerte muchas cosas Y en buenas manos Cualquier personaje hace Lo que sí que sabemos Que bueno Hay personajes injustos Como el triple de hambre Ya ves, eh Hay que recordar gente Que si mal no recuerdo Creo que el Miss Warfighter También fue bufado Junto con el Brawler Bueno, han bufado unos cuantos Y también la segunda vía Última es todo Aquí para el jugador de Pikachu Que le queda De esta primera partida del set Que la verdad que Lo vemos que lo está pasando un poquito mal Que no sabe cómo acabar de entrar Y eso que bueno Ahí tienes esto Pero sí que está haciendo Ojito Ojito Tenemos a Isam en partida Te imaginas Te imaginas Te imaginas Ah, la verdad que está jugando Bastante O sea, está jugando muy bien Pero el problema es que No le acaba de pillar Para hacerle Bueno, todas las Las guarreridas Que hace aquí el señor Pikachu Que no son pocas Yo creo que a lo mejor Creo que no tiene mucha experiencia Contra el Miss Warfighter Puedo entenderlo Puedo entenderlo porque No es un personaje que sea precisamente muy común No Hace poco fue bufado Entonces ahora como que mucha más gente Parece que esto Wow, que buena conversión Está empezando a utilizarlo Como el brawler Sí, igualmente Pikachu Lo que quiera hacer ahora Es un poquito Intentar resurgir Intentar quitar este stock Bastante rápido Qué buena Como lo he leído ahí El Impact Trueno Para devolvérselo Y no que lo limpeara Pero otra vez fuera Está costando muchísimo Ahí del Gordon En estos momentos Y a ver cómo acaba de hacerlo Ese gran desmorto Que va a matar Eso mata Eso mata muchísimo Muchísimo Entonces vemos ahí Que el 42 53% para Pikachu Está empezando a remontar Habrá que ver Qué tal lo hace Mjolnir para Para evitar que se le acerque De momento Bueno, eso va a hacer daño Eso va a hacer daño Hombre, sí va a hacer daño Mira, mira, mira Mira cómo lo está igualando Wolfen Míralo Otra vez 60% Vale, aguanta la partida Que parecía que estaba hecha Bastante para el Superfighter Y en estos momentos Sí, otra vez Le ha pegado dos espadazos Le ha subido 85% Y la verdad que lo está jugando Muy bien Un matchup que es bastante complicado De estos dos jugadores Pero es que ninguno se rinde Es que no para Mira, ya está otra vez Igualados 85% Ahí ese par que no ha servido Para absolutamente nada Es momento complicado Ahí el tornadito Que le ha dado tantas alegrías A Superfighter Lo he intentado otra vez Creo que va a intentarlo otra vez Intentar meterle el tornado Ay, Pikachu Bien que ha techeado Muy bien ahí Mira, mira, estamos viviendo ahí Que Nero se está intentando buscar No se ha muerto No se ha muerto Nero se le está Le está levantando la partida Mira que ha empezado muy mal Ahora sí Ahora sí No mata a gente No mata Pikachu No mata Pikachu Muchísimo cuidado Ahora mismo Porque ese es mi grafa Te hemos visto Que antes le ha robado De manera Muy buena Ay, no Ay, Pikachu Va a matar otra vez Va a matar otra vez Salió para al lado No es más Sí que mata mucho al borde Pero si no A 150 Y aún sigue aguantando aquí Aquí el personaje El personaje La ratita Dilo La ratita Vemos ahí que Neroz La verdad es que ese punk La ha ido Que flipas Otra vez Aguantones de arriba Ahora sí Ahora sí A 169 Madre mía La costaba La levanta La partida Y que fea Ha sido ese Aps más Aps más Pancake What the fuck La verdad es que si no La verdad es que si no llegara Se por ese pancake Hubiera perdido la partida Este es mi Warfighter Me está gustando Está muy guay La verdad es que Mjolnir Me está gustando muchísimo Me está gustando mucho Espérate Porque le está plantando Le está plantando cara A una rata O sea Es que Te juro que ha puesto Mis takoyakis Sí Vale Aquí pierdes matchup Lo malo que estoy viendo aquí Es que Quien gana estos dos Le toca la sorpresa Bueno Quien taque de Quien gana de Molinero de Neroz Le toca aquí Al señor Gluton Claro Tendría que ser Andrés Pero Andrés lleva ya Dos upsets Y está haciendo Y otra vez Lailad Pero Esto no se juega Ojito Que parece Esto no se juega O serán los franceses Que sí que lo utilizan Los franceses Que tienen buen gusto Para las counterpicks A ver Odio Lailad No estoy de acuerdo con eso Pero no lloréis de Lailad Que Lailad es buen counterpick Deja de llorar de Lailad Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Sí La gente sabe que tengo razón Pero bueno Volvemos a la partida De momento aquí Qué fácil es llorar Qué fácil es llorar Ni el Nair Que lo está haciendo Muy bien Contra Neroz Y el problema Es que ha sido antes Que la rata Bueno La rata lo ha robado Pero es que es eso Estamos hablando De un personaje Considerado Mid tier Por mucha gente Contra un top 10 Que es la rata Muy bien Para poder volver Otra vez en el borde Y no para retarle O sea Están igualados El problema Que está teniendo Que Pikachu Tiene que hacerle 10.000 golpes Para sacarle lo mismo Madre mía Cómo está el quick attack Madre mía Cómo está el ataque Que no tiene para nada Lack Y acuérdate Que en Smash 4 Autocancelaba Autocancelaba En Lailad Madre mía El tornado El tornado Cuando lo consigue meter A un 90 y pico por ciento Pikachu No pesa mucho Y se nota Se nota ahí Que se la acaba de llevar Otra vez Y primera stock fuera Para que un jugador De Pikachu Pero no se va a dar por vencido Pero nada Como antes ha dicho Que no ha parado A ver qué tal La va a hacer ahora mismo Niros Para poder Arrebatarle esa stock 95% Bueno Quiero que Ahí tenía kill Yo creo que Con una vez más Hubiera matado ahí Tranquilamente A Pismas no sé Pero creo que le da tiempo A hacer el Ojo A intentar leerle El tech chase No lo ha conseguido Desgraciadamente Vamos a ver Qué tal lo hace Mjolnir Parece que Está aguantando muy bien Está aguantando muy bien Esta stock Vemos ahí que Niros Se le acerca Con el quick attack Es que lo siento mucho Madre mía Que está pasando Con esta partida Porque también Está siendo bastante rápida Vamos a intentar Dar con el fail Le lanza el chakra No ha conectado Hasta puntito Ahí de conectarlo Con el F Es más Ha sido una pena Que no ha podido Porque se hubiera llevado Ya esta primera stock Que parece que se le está Entragandando un poquito Porque Aras No Aún no No es suficiente Arrebatarle Por este Pikachu Quiere la muerte No lo consigue No lo consigue ¿Quién no quiere la muerte Un personaje cuando está A 155% Wolfen Explícamelo Vamos a ver si consigue Darle con el tornado No lo consigue No conecta Gente No conecta Para un motivo En este juego En los multi hits No conecta El Sakurai Arregla eso Bueno Y no No la arregla Pero eso sí que la arregla Pues un solo golpe Y ahí sí que se la ha llevado Con el wire Es mismo Warfighter Que con ese rage Que tiene ahora mismo Y Pikachu desesperado Hombre Trit Fácilmente Le puede hacer Tritstock No sé si a lo mejor El 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 Soulfighter Tiene Alguna setup Loca Que lo pueda hechisear Pero Es que tampoco te creas Porque La verdad que Es Consigue como bastante rápido Otra vez que se le escapa Se le escapa Sakurai Fix this fucking game No se lo estaba esperando O sea Miren Niro Que está jugando Miren Niro Está jugando muy bien Ahora sí A 200% casi O sea Eso Eso es muy doloroso Para cualquier personaje Tiene que matar A 200% Y la verdad que Se está conociendo muy bien Los ataques que matan De Pikachu Los está evitando todos La verdad es que Niro Se le estaba atalentando Muchísimo Esa kill Ahora mismo Realme O sea Puede remontar Porque al fin y al cabo Pikachu tiene muy buenas herramientas Para el tema del chiseo Tiene el combo De los baques Altrueno Hoy otra vez Para la intenta Ahí llevárselo No sé suficiente Ha vuelto muy bien Esa pique sale muy rápido Que hace bastante daño Y para volver Es bastante seguro O sea Y tiene un stock De más Eso es muchísima presión Porque dices Me estoy quedando atrás Necesito adelantarle Es como si fuera Ahora mismo Una carrera Del Need for Speed Necesitas driftear Y como falles el drift No lo adelantarás Te vas fuera Ahora es otro momento De que aquí Es Need for Fighter Aquí en Mielimir Tiene que intentar Pero es que no le deja bajar Está todo el rato Con las colitas hacia arriba Está aguantándole muy bien Aquí Pikachu Pero es que está muy desesperado El pobre por matar Por quitarle Porque le quedan dos stocks Y de otra parte Tenemos a Mielimir Que bueno Está jugando su juego Tranquilamente Ya a pillar alguno Algún tornado Algún air Algún packer Que no ha sido suficiente No sé si a lo mejor La 10 ha sido Esa sí que va a ser suficiente Y por esto Y por esto Lailat Va muy bien con el Pied for Fighter Porque se va para abajo El tornado ¿Ves? Como su buen counterpick ¿Lo ves? Como counterpick ¿Ves? Es una mierda Madre mía Los lloritos Es una mierda Ya está No hay más No tengo más que decir No hay más No hay más palabras Señoría Vale Pues aquí 1-1 Yo voy a decir una cosa Bastante importante Lo siento mucho Pero esto es la gente Cuando habla de Lailat A ver si se oye No se oye No, no Ahora, ahora Los lloros Esto es la gente De Lailat Que llora de Lailat Va a tirarla Apaga eso Vale Y nada Volvemos al estilo A la partida Donde antes ha ganado Aquí a Neroth Contra a Mjolnir Que la ha venido Bueno La verdad que ha sido Bastante justa Porque no se quería Morir El Pied for Fighter Y a ver Cómo le va en esta Bueno A ver Final Destination Pienso que a Mjolnir Ya no tiene Las plataformas Entonces Será bastante más Difícil en el tema De evitar a Pikachu Sí, pero igualmente O sea Lo está dejando en su sitio Todo el rato No le está dejando salir Del borde Ahora sí que volvemos Un poquito a neutral Y otra vez Está siendo muy rápido Al devolver los impactos Tuenos cada vez que lanza uno Sí, la verdad es que ese reflector No tiene casi nada Del A Es muy bueno Es más Si no tuviera el reflector Ya te digo yo Que estoy seguro Que en Niro Lo que haría es Tijol Y ir detrás del Tijol Qué buen combo Aparte de Pikachu El hecho del down Tierra a las atapas Que aún no está A porcentaje Para poder matar Las atapas Que me sorprende Muchísimo Con lo rápido Que sí Todo Lo que mata Es ataque Hombre Se mata Hombre Cómo matar Atac Cómo está Tú lo sabes Wolfen Mata muchísimo 90% Ya aquí Para no alnir Esa paranta De punta a punta Del escenario Que se la acaba de llevar Pero Descaradísimo Qué sospechosa Que ha sido eso Descaradísimo Esto Otra vez Madre mía Creo que aquí Aquí Nero Se está poniendo Un poquito nervioso Está viendo Lo que se está haciendo Y no sabe Cómo Llevan Llevan tres tapas Cuatro apas No se va El cuarto De mi alnir No quiere saber nada El quinto De mi alnir El quinto No quiere saber Absolutamente Nada Picasso De esto Se le está atramantando Muchísimo El S4 Fighter Este Pero Qué está pasando Con Mjolnir Está loquísimo Pero Cómo está Esto Cómo le está plantando Cara tan fuerte A una rata No Neroz Está Está un poquito Que no sabe Lo que hacer Ahora mismo Está muy quieto Yo creo Que está Le está afectando Mucho Esta partida Quizás Hasta el momento Que dice Voy a intentar Lucharle Pero si se va A la siguiente Si te estás fijando O sea Se está estampando Sí Se está estampando Y Mjolnir Simplemente Está alejándose Y le está intentando Busquear todo el rato Uy Que la devuelta Ahí el rayo Cómo lo estaba esperando Para volérselo El rayo Bueno el trueno Otra vez Viene el tornado No Muy buena Y por parte Está buscando Viene 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 Volvemos Al momento De antes Dos vidas Aquí para Mjolnir Y una para dos A casi 100% O sea Esto es muy puesta arriba Así que se va Ojo Y son combos ¿Y son combos más? ¡Eh! 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 ¡Vale, va! ¡Eh! 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 ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Viene un 60%! ¡Ara! La de la que tienes que hacer Para sacar una chasita Con Pikachu ¡Joder! Tienes que hacer un monstruo Eso fuera broma Eso es difícil de hacer No, no, son tramas Son bastantes tramas Ya, como espera ahí Vamos a ver si hay que conseguir Darle con el backer Intenta darle con el neutral No lo consigue Vamos a ver si consigue El let's trap ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡No, no, no quiero ver eso! ¡Papala! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Está haciendo Está haciendo el ataque El ataque de esta De este set El combo ese ¿Cómo está el tornado, gente? Tornadito ¿Cómo está, eh, Wolfen? Madre mía ¿Cómo lo ha puesto? Me da más que de ningún personaje Que tenga ese ataque ¡Qué piriza! ¡Qué piriza, tío! Es que aparte Lo tira a tal madera Madre mía No sé qué está pasando Yo solo sé que Thiel Se lo está explicando Bastante fuerte A Mr. R Sí ¡Madre mía! ¿Cómo lo está poniendo? Nada, el Sit 1 del torneo O sea que Será por algo Será por algo Tenemos muchas ganas De ver a este Pac-Man Que lo cuero Y que perece Pero volvemos aquí A la ratita Contra la espadita Esta espada Que me está sorprendiendo mucho El Warfighter este Bueno, confirmamos Swordfighter Top 1 del juego Que no ¡Ay, ya! ¡Ay, qué sonvio, tío! Joder Sígueme el rollo Que es una broma Nada, nada No paso por ahí Madre mía, tío Por una broma que hago Madre mía Ahora donde está MT Y ya está Bueno, de momento Volvemos aquí a A destino Donde, bueno Es que no Bueno, pero ¿Por qué le funcionan los uppers? El personaje está bien hecho El personaje está bien hecho Y es lo que le está funcionando En el momento A ver, venga, va Otro, venga Vamos a contar los uppers A ver si Qué pereza ¿Qué te pasa? ¿Ahorita estás perezoso? Hombre, después de todo lo que era ayer Normal Pero bueno Aquí estamos para darlo todo Aparte que tenemos ahí Hombrecito En el top 8 Y de momento Aquí esta gente Luchando por losers A ver dónde pasan Que después Después de esto El premio El premio lo mola, eh El premio para ganar esto Es Glutoni No mola absolutamente nada Que te toque Glutoni Después de hacer esto ¿Qué quieres que te diga? Si gana Si gana Mjolnir Y se enfrenta a Gluton Yo Yo la verdad Duico Me está dando bastante hype este Soulfighter, eh Porque mire que Plantarle cara de esta forma A una rata Ah, lo está haciendo súper bien Y Niros no es un Pikachu cualquiera, eh O sea, tiene un nivel a sonidos Impresionante Lo que pasa también Habría que ver el desconocimiento Del matchup Que eso hace mucho He encontrado un Warfighter Que hay tan poco O sea, me hace mucho Sí, pero me gusta Me está gustando muchísimo El movimiento que tiene Si te fijas, poco a poco Se va avanzando, ¿sabes? Intenta ir como en ganan Oh, hasta luego Lo están leyendo muy bien los saltos, eh Es que le está pasando Todo el rato lo mismo Que está casi a punto de matarlo Viene aquí Mjolnir Y se lo revienta ¡Oh, madre mía! Menos mal que no ha hecho ahí El doble salto Si no lo pillaba Otra vez que lo intenta Un 36% No lo mataría Pero es que le saca muchísimo Con el Tornado ¡No funciona, gente! Los multihits en este juego No funcionan Y no lo acaba de matar O sea, ha salido reventado Y no lo ha matado del todo Otra vez Intentando ayer las opciones De pánico Oh, ha wifeado Divina Otra vez que le reflejamos Está aguantándole Mjolnir Súper bien aquí a Neroz O sea, le está haciendo Un destrozo importante, eh Le está quitando dos stocks Y es que Neroz Al fin Al fin De nada, de nada De nada, de nada De nada, de nada 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 Pero igualmente Es que está al 90% Antes hemos visto con 90% De un tornadito A Wire Se ha muerto ¿Se ha muerto? No, no, no Sobrevive, sobrevive No pasa nada, gente Vamos a ver qué tal Lo hace ahora mismo Mjolnir Porque Lo está haciendo de locos Ahora mismo Neroz Tiene que empezar a remar Bastante fuerte Tiene que currarse los combos Es lo que tiene con Pikachu Aunque la gente piense que no Esos combos son difíciles de hacer Correcto Ahora mismo Otra vez Lo he dicho Neroz Tiene que luchar aquí Por su vida Oh, otra vez el tornadito No ha aguantado Oh, qué pena que hay No la podía hacer Mira, 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 madre Ah, perfecto Ha intentado el tornadito Cómo se la sabe Y ha decidido no hacerlo, ¿eh? Ah, sabe Lo tienen leído Se está conociendo bastantes Sus adversarios Es que es el momento De que pueda hacer algo Como no reaccione ya Y lo mate pronto Se le viene arriba Está muerto otra vez Otra vez Que no para de funcionarle Este ataque aquí Al señor Mjolnir Que le está explicando El poder del viento Lo que hace No sé Pero yo ahora mismo Lo voy a llamar ¡Opa! ¡Y no mata! ¡No mata, gente! ¡No mata! ¡Viene Vilches a decirnos Que lo mata! No sé Yo creo que ahora mismo Voy a partir de ahora Voy a llamar A Mjolnir El dios del viento Porque ¿Cómo le está poniendo? Hay muchos, ¿eh? Y Andrés también Es otro dios del viento Que te mata Sin tocarte Otra vez Eso sí Que va a matar Hay muy buena confirmación Venga, gente Dineroz Que está remontando Esta partida, ¿eh? Sí, Niros Ahora por fin Parece que está empezando A remar un poquito Simplemente necesita No lanzarse Porque es lo que hemos visto En la anterior partida Todo el rato Se está lanzando Y está overextendiendo Todo el rato Necesita ser paciente Intentar leer poco a poco Y encontrar ese tipo de aperturas Vale, de momento Se ha sido muy paciente Aguantando bien el borde Lo que pasa Que Mjolnir Ha intentado ahí La palanca Para llevársela Esta No le acaba de funcionar Y otra vez Está tirando Muchísimas olaques Para intentar llevárselo pronto Todo Hombre Que no quiere Atracar lo más rápido posible A una rata Sí Sobre todo Porque sabe Los distantes que te puede hacer Yo creo que Mjolnir Está siendo muy inteligente Sabe que si le deja Si le deja el juego hecho Puede coger Dineroz Puede liarse la parda Vale, de momento No ha sido suficiente Qué buena por parte de Mjolnir Como la ha pillado con los dos hits Ay, otra vez el Tornado Que la aguanta muy bien Y vale, de momento Parece que aguanta los dos Y vuelven aquí al neutral Ay, ay, ay Estos de Niroz Niroz puede hacerlo Puede conseguirlo Para arriba Y otra vez Ese ataque Que le ha dado la vida Le ha dado la vida